Les informo que el encuentro que sostuvimos en la Casa Blanca con el presidente Biden también fue, decía yo, muy favorable, bueno para las dos naciones. Entonces, tratamos el tema migratorio con el enfoque que nosotros hemos sostenido desde hace tiempo de darle trabajo a la gente en sus lugares de origen, para eso de manera específica insistimos en que se continúe el apoyo, que se amplíe el apoyo en programas de bienestar que ya se están aplicando en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, con financiamiento nuestro, pero desde luego se requiere que se amplíen esos programas. Son dos en especial, uno es el Sembrando Vida y otro, el Jóvenes Construyendo el Futuro, el que los jóvenes puedan tener trabajo como aprendices, capacitarse. Y se les propuso que se amplíe y que se invierta más en los dos programas. También hablamos de la necesidad de ampliar el número de visas de trabajo temporal. Para México, para Centroamérica, esto se aceptó, se va a aumentar considerablemente el número de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos. Desde luego, el planteamiento de fondo fue el de impulsar las actividades productivas, el de unirnos para aumentar la producción en Estados Unidos, en México. Y aún cuando ya existe el tratado de América del Norte, procurar unirnos más, quitar aranceles que puedan existir toda la regulación en el comercio, simplificar trámites, quitar todos los trámites tediosos y unirnos más y unirnos más para producir y enfrentar el fenómeno migratorio. Esto también fue muy importante. Hablamos de cambiar la política migratoria. Que en vez de que se deje suelta y que haya vacíos, que llenan los traficantes de personas. También por la conveniencia, como ha sucedido siempre, de empleadores sin escrúpulos en Estados Unidos que prefieren tener indocumentados porque les pagan menos, porque los pueden correr cuando quieren. Que en vez de esa relación, además que propicia violación de derechos humanos, accidentes graves, pérdidas de vidas humanas, que en vez de eso se ordene el flujo migratorio con visas temporales de trabajo, no sólo para el campo, sino también para los servicios, para la industria. Hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y se necesita producir, se necesita crecer y es indispensable la fuerza de trabajo. Entonces, es un momento importante, decisivo para llevar a cabo un plan laboral migratorio como en su tiempo fue el programa Bracero. Son otros tiempos, otras circunstancias, pero es lo que se necesita y eso lo propusimos y se va a analizar. Como ya dije, sí hay el compromiso de aumentar el número de visas temporales de trabajo. También tratamos otros temas, la modernización de las aduanas en la zona fronteriza. Nosotros tenemos un programa de aduanas que se ha iniciado en Baja California, en Sonora, en Coahuila, en Tamaulipas, en Tamaulipas y en efecto en el comunicado de ayer se habló de una inversión de parte nuestra de mil 500 millones de dólares. Algunos expertos hablaron de que nos impusieron ese plan. Bueno, cuando llevamos ya tiempo, proyectándolo y ya aplicándolo, ¿en qué consiste? Pues en mejorar las aduanas, que haya un mejor servicio, incluye mejorar el tráfico en Tijuana con un segundo piso en toda la zona fronterizo, ya lo dijimos aquí, fuimos allá, es un proyecto que lleva tiempo, es una inversión de más de 10 mil millones de pesos. En el caso de Sonora, pues es mejorar las aduanas de San Luis Río Colorado, resolver el problema del paso del tren, que es un problema de muchos años, desde que existe el tren desde el siglo XIX, que se partió la ciudad. Me refiero a Nogales y lo que queremos es hacer un libramiento y otra aduana para librar la ciudad. Bueno, ya estamos trabajando en los proyectos, ¿qué otra cosa? Bueno, se amplía la aduana de Piedras Negras en Coahuila y se construye la nueva aduana en Nuevo Laredo, inclusive se va a hacer la oficina para la dirección de aduanas que se va a trasladar a Nuevo Laredo, y lo mismo se va a contar con una instalación militar. También en otros cruces fronterizos de Tamaulipas, de modo que eso es lo que significan los mil 500 millones de dólares. Del lado de Estados Unidos también están haciendo lo mismo, modernizando sus aduanas. En lo económico y comercial se llegó a un buen acuerdo con empresarios estadounidenses que van a invertir hasta el 2024, desde ahora hasta el 2024, alrededor de 40 mil millones de dólares, fundamentalmente en el sector energético. Son ductos, plantas de liquefacción, van a invertir en plantas de fertilizantes, y también en extracción de crudo en sociedad con Pemex, de acuerdo a las concesiones que se otorgaron cuando la reforma energética. Si ustedes recuerdan, se entregaron en ese entonces 110 contratos y la mayoría no tiene inversión, porque se argumentaba que no tenía precio el petróleo crudo, que no era negocio. Ahora que el petróleo crudo ha subido de precio, pues ya es más atractivo para quienes tienen esas concesiones, esos contratos, invertir. Y hay campos, yacimientos petroleros que tienen mucho potencial. Hay un campo, Sama, que está compartido con Pemex, que tiene capacidad para producir hasta 150 mil barriles diarios. Y los que tenían la concesión no se animaban y ahora parece que van a invertir bajo las condiciones legales, como la evaluación que se hizo, reportó que Pemex tiene más crudo, la operación del campo va a corresponder a Pemex. Esto no significa que ellos no puedan también participar en la administración. Y se busca utilizar la infraestructura de Pemex y que se trabaje de manera asociada. Eso es en general. También hablamos de los precios de los combustibles. Gracias. Gracias. Con el presidente Biden. Nosotros estamos agradecidos porque se dio la autorización en su momento para que compráramos la refinería Deer Park de Texas. Cuando se compra una planta de estas en Estados Unidos, pues tiene que autorizarlo el Departamento de Estado, la Secretaría de Energía y de Comercio. Pero el presidente Biden dio la instrucción de que se autorizara. Y esto nos ayudó, porque se compró esa refinería y ahora estamos produciendo petróleo, diésel, ya se terminó de pagar la refinería. Y por eso reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México, que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera, y pueden pagar menos porque la gasolina en nuestro país está más barata que en Estados Unidos. Entonces, fuimos a decirle que podían contar con eso, que también teníamos en esa refinería capacidad para un mayor abasto y les planteamos también que teníamos disponibilidad para el transporte de gas de Texas a la costa oeste de Estados Unidos, es decir, para llevar gas de Texas a California, porque tenemos ductos rentados que no se están utilizando por completo y que a ellos les puede ayudar. El caso de las refinerías y el que podamos nosotros ofrecer esta gasolina, pues tiene que ver con una situación que ellos están enfrentando, no sólo es el precio, que es más alto, sino que están operando sus refinerías al 95 por ciento de su capacidad, a todo lo que dan, porque los agarró la crisis energética, con poca capacidad productiva de gasolinas, capacidad de refinación de gasolinas. Entonces, se está ofreciendo esto. Decirles que ellos también nos están ayudando, ofrecieron vendernos de gobierno a gobierno fertilizantes. A nosotros nos importa mucho impulsar la actividad productiva, en especial la producción de alimentos. Entonces, nos van a vender a precio justo fertilizantes y también leche en polvo para las lecherías de Liconza. También a precios justos, cosa que agradecemos. En el caso de la inflación, pues ya ustedes conocen cómo el día de ayer, que se va a conocer, el dato de inflación en Estados Unidos, aumentó la inflación a 9.1, nosotros tenemos 8, 7.99, 8, y ellos tienen en junio, igual que nosotros, 9.1. Y es muy notorio de que se les esté incrementando la inflación en energéticos. Entonces, traían del componente total de inflación 2.6 en energéticos y ahora en el dato de ayer ya son tres puntos lo que les aumenta. Y nosotros seguimos en 0.6 en energéticos, por la política que estamos aplicando. Entonces, muy buena la reunión, hablamos de que se regularice la situación de nuestros paisanos migrantes. Se lo planteé al presidente Biden, que había que darles tranquilidad, certidumbre, que llevan años trabajando de manera honrada en Estados Unidos. Y como fue un planteamiento atrevido, porque se está en víspera de elecciones y hay la mala costumbre de no tocar estos temas, porque supuestamente afectan electoralmente a quien los propone. Yo sostengo que estos temas hay que tocarlos todo el tiempo, independientemente de las elecciones, y que además es mejor enfrentar la realidad, no tienen fuerza de trabajo y es necesaria la regularización y es necesaria la entrega de visas temporales de trabajo, porque la inflación se detona, se desata por la pandemia y por la guerra en Ucrania, pero en el fondo es porque no hay producción suficiente en América del Norte. Entonces, se importa mucho, nosotros estamos importando 100 mil millones de dólares de China y Estados Unidos importa 500 mil millones de dólares de China. y nada más piensen en lo que significa el incremento en fletes. ¿Por qué esa dependencia? ¿Por qué no producir lo que consumimos en nuestros países? El planteamiento es, vamos a fortalecer la región, primero América del Norte, vamos a incluir los países de Centroamérica y luego toda América, la Unión de América, que es un continente con una gran potencialidad en lo económico, en lo tecnológico, en cuanto a fuerza de trabajo, joven, creativa, y con un mercado amplio que permitiría consumir todo lo que se produzca sin necesidad de depender de otras regiones del mundo. Eso es lo que hay que estar pensando hacia adelante. Y fue muy buena la plática con el presidente Biden. Estuvimos también antes con la vicepresidenta Kamala Harris, también muy afectuosa, con mucho respeto hacia el pueblo de México, México me volvió a insistir que tiene un primo en México, tiene familias en México y en todos lados mucho respeto hacia México. Y nuestros paisanos, bueno, ¿para qué les digo? Puro amor, puro amor, puro amor. Estaban contentísimos, les agradezco mucho. Y repito lo que siempre decimos y ayer, antier, me lo estuvieron recordando, que amor con amor se paga. No se organizó nada, todo fue espontáneo y desde que llegamos al aeropuerto, nada más que ya no puedo yo ahí acercarme mucho porque están las medidas de seguridad que se establecen. Pero llegamos al hotel y ahí estaba, y música, y al día siguiente, desde muy temprano también, y hasta ayer que salimos del hotel, la despedida. Antier, cuando fuimos a la Casa Blanca por la tarde, estuvimos en los monumentos al presidente Franklin Delano Roosevelt y no presidente, dirigente social, destacadísimo, defensor de los derechos civiles, Martin Luther King y también muchos paisanos. Ahí tuvimos que decir unas palabras para homenajear al presidente Roosevelt, a Martin Luther King, Martin, un héroe, de la lucha por los derechos civiles, por la no violencia, la lucha por la igualdad. Y muy bien, muy bien, nos sentimos muy apoyados, muy respaldados por nuestros paisanos y todo esto pues obliga, nobleza obliga a que no dejemos de trabajar en beneficio de nuestro pueblo hasta el último día.